Buen análisis que creo estaría bueno entre todos discutirlo, porque nadie creo que tiene ninguna verdad, y menos en estas circunstancias que acabamos de ver, que nadie prevería lo que terminó viendo, y es un fenómeno, es un fenómeno, algo que irrumpe, algo extraordinario, este, que en 27 días, en 27 días, en el Uruguay no está, no hay antecedentes de que pueda cambiar nueve puntos porcentuales, de 39 a 48. Entonces, creo que, más que nada, hay que ver dos cosas que son fundamentales y que, con lo que voy viendo, las cosas se enfocan en tres grandes dimensiones, o sea, uno ve a los periodistas que, en parte, lo que importa es el programa, el rating, el todo, o sea, el prestigio, y también, por asuntos, cada uno tiene su corazoncito, asuntos personales, intereses, de que gane uno u otro. Las encuestadoras, obviamente, algo bastante parecido, lograr el objetivo de, bueno, de invocar o no invocar los números, cómo se hizo la estrategia, que se siguió, la metodología, bla, 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 que esto, que lo otro, el prestigio, la imagen, también, y también tiene un corazoncito, a veces, yo puse algún ejemplo de alguna persona que le preguntan, tras la primera vuelta, y que el sabor le deja, y dijo, está difícil, entonces, eso no lo puedo decir, ya está diciendo, está difícil para quien, si está difícil para uno, está fácil para el otro, entonces, está difícil porque tengo, estoy pensando desde esta perspectiva, y ahí entra el gran tema, ¿no? Un gran tema, el primer gran tema, la máquina binaria, que ya era un nacional, ahora es de este lado, del otro, este, y el argumento es, se juntaron todos para, no, entonces se juntaron todos para hacer una coalición del frente, para sacar a los partidos tradicionales, no, se juntaron blancos y colorados, sí, claro, así hicieron, así hicieron una coalición, tan tanquista, de algo así colorado, sí, sí, no, porque el militar, no sé qué, sí, sí, serenina militar, sí, sí, es verdad, entonces digo, no hay oposición, es el gran tema, entonces, ¿por qué dije? Hay dos perspectivas que hay que tomarlas en cuenta, una vez, la crítica, autocrítica, crítica personal, grupal, comunitaria, colectivos, agrupaciones, que hicieron cosas mal, y los otros, o sea, hicieron una campaña, sorprendentemente triste, lamentable, errónea, por donde se los mire, pero no importa, el resultado es que, a pesar de, de todo, de todo mal, ¿no? O sea, de que a la final del candidato es un grupo, no era para nada un buen orador, un grupo que no tiene experiencia de nada, que se jacta de su experiencia, no tiene experiencia de nada, de que de diputado, de senador, de ministro, de que, del presidente de otra oportunidad fue, ¿qué fue? O no pudo contra Dios, no pudo contra la basura, de que, de experiencia, de que, entonces, eh... Estoy usando esta aplicación que, tengo que invocar el lugar de donde dejé el video para retomarlo. A ver, vamos de vuelta. Bueno, entonces, ¿por qué le dije? Bueno, entonces, eh... Entonces, eh... Entonces, eh... toda una sarta de mentiras, y como no había oposición, no pasa nada, este, termina eligiendo a una mujer que no la conoce nadie, obligado por el tema de las de las cuotas, de los porcentajes de que tiene que estar el representado cada género, sale a dividir y dice, todo el pueblo unido en contra de estos oligarcas como el propio Daniel Martínez. Entonces digo, es toda una sarta de mentiras que el que calla otorga, el que calla otorga. Entonces digo, hay que empezar a razonar un poco, ¿no? Yo no vi a nadie que hablara cuando la oportunidad de que Talvi, que estaba en tercer lugar y todos los demás, como en cualquier otro país, estuvieran en el debate, como en cualquier otro país, ahí nadie hizo el análisis de que la máquina binaria favorecía brutalmente al oficialismo, pero brutalmente, no lo voy a entrar a analizar ahora. Y en esta oportunidad, la división, más, y ellos aprovechan esa división estratégicamente con una calidad espectacular, donde todo lo que dicen, todo lo que dicen, es al revés del pepino, pero como no hay oposición, pueden hacer lo que quieran. Gritaban militares nunca más, cuando lo que estaban haciendo es refrescar, que lo que termina pasando es que gran parte de la explicación del fenómeno es un video que no tiene nada para criticar, porque fue antes de la veda, no estaba en plena veda, no fue hecho por ningún militar, fue hecho por un político. Entonces digo, no nos tomemos el pelo, o no nos dejemos tomar el pelo, ¿no? Es gravísimo dejar que nos tomen el pelo de esta manera. Dentro de los argumentos que manejaba esta gente, o sea, que ninguno tuvo la posibilidad de dialogar, dialogar, no. Tiraban una y escondían, tiraban la piedra y escondían la mano. Tiraban algo y no, porque uno dice, para, pero no te querés arrimar y nos sentamos a charlar y vemos, a ver si estás diciendo bien las cosas. En realidad, los disparates que tuve que escuchar en estos últimos días fueron vergonzosos, pero el que dice tres veces una mentira lo convierte en verdad, y para peor el que calla, otorga lo que estás haciendo, es otorgar una mentira que tenga el peso de lo que estuvo pasando, ¿no? De hacer creer a la gente cada disparate, pero cada disparate, no, porque Manini, corrupto. Pa, no, ¿qué le...? O sea, todos los de la cúpula y no de la más abajo, cargos medios, altos, bajos, de esta gente del oficialismo, todos corruptos. De primero al último. Y le dicen a Manini, corrupto, ¿qué hizo de corrupto? Hizo todo lo que tenía que hacer. Hay que culpar a quien tuvo la información, como Menéndez la recibió y también la pasó a los mandos superiores, que era la presidencia. Y bueno, nadie está juzgando al presidente y al secretario Miguel Ángel Tomás. Nadie lo está juzgando. Al contrario, todo se desvió hacia Manini, que hizo todo correcto. Por eso, cuando hay un militar como Seregni o Manini que hicieron cosas bien, hay que valorarlos. Hay que decir que Seregni era milicos, fueran los milicos, milicos nunca más. Entonces digo, esos cánticos, en el acto, que uno lo veía aceleradísimo, ¿no? Llamaba la atención lo acelerado este tipo. Y uno dice, pa, ¿pero qué pasó, no? O sea, quiere decir que hay algo acá que cambió. ¿Por qué está tan cambiado este hombre? ¿Qué se hizo? ¿Qué lo hizo que entrara con una energía ese día? Todo el día, ¿no? Pero también ese acto mismo, como un ganador. Habían habido estrategias medias extrañas. Si uno se pone a ver en el imaginario colectivo, hay mucha cosa para analizar de las cosas que no fueron resueltas. Todavía se sigue hablando, obviamente, de un lado, y hay que hablar del otro, ¿no? O sea, hay que juzgar tanta cosa que se hizo. Porque uno dice, no, el Pepe estuvo preso, todo bárbaro. Sí, pero hay mucha cosa que... Yo conozco, ya nombré un caso, ¿no? Que ese caso quedó impune, por decir un ejemplo. Y tantos otros. Entonces digo, no es que esté defendiendo a los militares, por favor. Pero tampoco voy a estar negando lo otro, ¿no? Sería espantoso que uno flechara todo para un lado, ¿no? Este... Esos incidentes en Kibón, ¿no influyeron? ¿Para nada? ¿No generaron un poco de temor en la sociedad? No seamos tontos. Sí que lo genera eso. Estaba ya en la atmósfera de personas que preguntaban qué pasará si ganan. Y que salga una vicepresidenta, que salga Michelini, que salga el candidato a presidente. Es decir, que si gana la oposición va a haber inestabilidad. También el PIT-CNT, etc. Es preocupante, ¿no? Generar un clima de inestabilidad. Ellos mismos provocando eso. Y después van y hacen un acto y dicen, no, porque tenemos que estar todos unidos y no sé qué. El pueblo unido jamás será vencido. Por eso a esta gente hay que sacarla. Porque el pueblo tiene que estar unido. Y no está unido. Al punto tal que el acto se termina haciendo en la sede de la calle. Cuando no tiene que ser en la sede de la calle POU. No, no tiene que ser ahí. Sí, es gracias a todos. Es horrible que tengan... Hacer que los... No, los candidatos no tienen que ir ahí los demás. Todos los que fueron candidatos de cada una de las fuerzas políticas. Eso está mal. No está bueno que el centro de Montevideo, el centro de Montevideo, es de los que se tienen que ir, de los que estaban en el 40%, y el 60% tenemos que ir para otro lado. O sea, digo, no está bueno. Hay que razonar todo este tipo de cosas. Nadie dice nada. Es el viva la pepa. No hay oposición. Porque no hay un clima de oposición. O sea, el que calla, otorga, que diga, bueno, un millón de pobres y no le importó, que faltó el 33% de las asistencias en las comisiones investigadoras, no sé qué, o las comisiones parlamentarias. Mentiras, mentiras. Acomodos en las intendencias blancas y no hay acomodos en los otros. Lo de Álvaro García que lo dijo y ahí solamente dijo, bueno, estás hasta las manos, no sé qué, pero una reacción muy tenue, ¿no? Entonces digo, está bien. Una cosa es la positiva y otra es la pasiva. La actitud pasiva es dejar que te pinten la cara. Y eso no está buena. Experiencia, le decía. No, porque yo, permanentemente hablando de la experiencia. ¿La experiencia de qué? ¿De vago? ¿De un loco que es bancado por los padres? ¿De eso es la experiencia? Daniel Martínez, ¿experiencia de qué? ¿De qué? Es lo que decía. Ni a Dios pudo, ni con la intendencia de basura, no pudo con nada. No fue diputado, no fue ministro, no fue senador, no fue nada, nada, nada. Entonces digo, y nadie le responde nada. No está bueno. Por lo tanto digo, cuando uno ve que ante cada acto corrupto, corrupción, o sea, beneficios personales o de terceros o de corporaciones aprovechando un cargo público, ¿no? O sea, vamos a imaginar que un ministro que legalmente no tiene problemas, pero éticamente está haciendo propaganda como de repente Murro puede amenazar diciendo que si ganan los otros le sacan el hueso pelado del Mides. Si sale la vicepresidenta a decir que si gana la oposición hay inestabilidad y que genera un clima contra las instituciones, ¿no? O sea, digo, todo ese clima no está bueno. Este... Tanta mentira y que se haya quedado de brazos cruzados la gente, ¿no? O sea, que los diarios hablan de que en plena veda, en plena veda, claro, en plena veda se vio cada cosa de cada uno que no pudieron evitarlo, ¿no? O sea, cada uno hablando de cualquier cosa no les importa nada. Hay que tener en cuenta que, bueno, el presidente de la república hizo cada cosa desde presidencia, ¿no? Haciendo propaganda en contra de Arbeleche, ¿no? O sea, este... Ahí quemó a un... a un ciudadano porque lo quemó a él entonces salió y lo escrachó en la página. Eso no puede pasar. que en plena veda el... o sea, la corte electoral tenga que sancionar moralmente que no sirve de nada a la república a caras y caretas todos el observador Canal 10 Canal 5 BTV o sea, todos haciendo propaganda no se puede no se debe hacer eso. O sea, ahí está el tema, ¿no? O sea, yo creo que en todo este tipo de cosas están los temas que vayan y hagan actos corruptos y no pasa nada que usen el poder abusos del poder no pasa nada dicen cualquier tipo de mentiras no pasa nada agreden a Marini que no es militar diciéndolo que es militar agreden de que manda un video en veda y no lo manda en veda agreden de que estimuló a no sé qué cuando lo único que dijo fue que si le dicen carne con ojos después después que no le vaya a pedir el voto sentido común no hay que ser tan basura, ¿no? de basurear a alguien y después pedirle el voto y todavía después si él dice lo que cualquier persona quiere defender a su propia humanidad respeto a su integridad moral no, no, no tomemos el pelo y nadie dice nada entonces digo dijo lo que cualquier otra persona hubiera dicho entonces digo por todo este tipo de cosas aparece la explicación, ¿no? o sea un gobierno que se ha caracterizado por el asistencialismo el clientelismo el tratar de atornillarse a los bancos al parlamento al poder a los ministerios etcétera que nadie los saque como o sea menos la familia el resto no lo quería la familia y Tabaré Vázquez, ¿no? entonces digo obviamente que uno tiene que entrar a analizar y uno dice acá no no es un tema de juzgar ni nada sino empezar a razonar a quién votarían los delincuentes si si por ejemplo yo los dejo libres a quién votarían a quién votarían los delincuentes si yo no les aumento las este los pagos de de culpas este por sus actitudes delictivas si no hay un cambio en la gradual aunque sean las penas para y bueno y es lo mismo matar una persona que una rapiña prácticamente unos días más para una cosa que la otra entonces mejor no dejar testigos ¿no? estamos promoviendo lo que ¿no? entonces digo que haya doce mil presos y que se larguen a seis mil por año que se implica seis por cinco treinta y en tres gestiones serían noventa estamos hablando de más de cien con que haya algún familiar que otro que también los apoye y sería un montón si fuera que le sirve a una de las fuerzas políticas y no la otra ¿no? si traemos en lugar de cinco mil que eran este traídos expresamente para votar cuando uno dice pero ¿cómo? este están dándoles plata para los pasajes para venir porque no o sea no vienen de onda hay que pagar así de por el viento a favor que viene para acá y entonces los traen no es que pagar el pasaje y sin embargo la gente acá son tan buenos tan buenos tan solidarios hay gente en el en el campo en el medio del campo que tienen que andar en la pata en barriales a caballo etcétera etcétera dale plata a los que viven acá para que vengan a votar mejor en lugar de darle plata no será por conveniencia que le das plata a esos otros y 55 mil vinieron dicen las malas lenguas y uno dice pero ¿y a quiénes van a votar los del Mides? y ahí en el Mides creo que son 900 mil ¿no? ¿y a quiénes beneficia con el clientelismo con el asistencialismo de 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 sistema nacional de salud ¿no? o sea uno dice ¿pero no será que con esto están buscando votos también por acá por esto lo otro que salen a hacer propaganda del ministerio de salud de salud pública o sea que salga justo en la en la plena veda salir a dar los resultados de de cómo va la cosa que hoy justo hace no sé 10 años de no sé qué y de este los abortos que ahora no sé qué salió a hablar en plena veda ¿qué pasó? esperá que pase la votación y decirlo después o sos zorro ¿no? no está bueno eso este o si INEFOB hizo alguna cosa turbia como pasó con en vidrio ¿no? o sea si en Uruguay estudia Uruguay trabaja si se busca también eso ¿no? hay que tener mucho cuidado eso hay que tener cuidado si hay algún tipo de actitudes que buscan votos etcétera entonces digo hay que pensar un poco todo este tema ¿no? terminan habiendo como si fueran podríamos hablar como porque alguien me dijo no porque la gente de repente lo que terminó diciendo es no quiero ni a estos ni a estos este o sea la mitad dijo a estos no los quiero y la otra mitad o también puede llegar a pasar en este país o en cualquier otro lugar del mundo que si uno dice bueno conviene no tener las cosas transparentes conviene que el gobierno haga cosas entre cuatro paredes como hizo con UPM y tantas otras cosas y después le echa la culpa a los otros permanentemente se hizo eso nadie respondió de la oposición nadie respondió de la oposición si no se apoyan las comisiones investigadoras ninguna prácticamente y nadie dice nada si la JUTEP la Junte de Transparencia de Transparencia y Ética Pública o sea todo queda en la nada no se o sea y mejor que no venga nadie que nos quedemos en el poder porque así nadie te destapa la olla ¿no? porque si empiezan a destaparse la olla hay muchas cosas extrañas ahí que hay que interagar desde aquello de los motochorros por decir ejemplo los 64 cajeros explotados en 50 y pico de semanas bueno lo acabo de mencionar lo de envidio los negocios turbios con Venezuela este nunca hubo una auditoría la fiscalía queda como una dependencia prácticamente del poder no hay separación de poderes entonces digo si llegara a pasar eso un día de que hay un imaginemos que tenemos que evitarlo porque si llega a pasar que un día hay una fuerza política que está llena de corruptos de delincuentes que están todos acomodados que te venden el verso que somos solidarios pero este es el verso para pero hacen todo para beneficios personales este si hay una rosca de donde se saca guita permanentemente para el el partido para colectivos para darle plata a gente que trabaja para uno porque entonces así lo tienen roscados o enganchados con la con la red o con el anzuelo dándoles es típico actitud de de ultraderecha de ultraderecha de ultraderecha todo esto que estoy diciendo todo esto que estoy diciendo no aratirí huerto de aguas profundas extranjerización de la tierra el máximo de las privatizaciones dónde está dónde está esto es máxima derecha máxima derecha este impedir que se vea la transparencia no del estado achicar el estado nunca el cambio de adn nunca nunca los argumentos este mercantilistas economicistas la plata 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 no importa si se van muriendo apilados si hay 654 asentamientos si hay uno de cada tres jóvenes que no encuentran trabajo no importa si el 50% de los niños nacen por debajo de la línea de pobreza no importa hablamos de plata 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 damos 1200 millones más 1200 millones más damos para para la educación eso es lo importante no saben ni hablar no saben escribir y sale el candidato a presidente de esta gente diciendo inglés para todos inglés para todos pero primero no será bueno que sepan hablar castellano y escribir castellano mijo entonces digo es lamentable y nadie sale a decir nada nada es el viva la pepa entonces si hay un mundo de corruptos y otro mundo vamos a imaginar que se juntan un montón de los partidos restantes todos que odian que se haya haya tanta corrupción robo tanta delincuencia tanto afán a que o sea el bebe sendic no hubiera salido a robar a los tres millones y pico y el hijo hizo un asunto que nos jodió a todos y qué pasó con ancap con pluna con al azul entonces digo en un ratito con una una pedrada una se agarra una pedrada un ómnibus de la custodia donde llevan las urnas y se alcanza y acá todo todo lo demás los 15 años no pasa nada y uno escucha gente inteligente no? porque uno dice si uno es a ver de cualquier partido político no? de los republicanos en Estados Unidos o de los demócratas si son fanáticos ya no sirve esa gente no piensa que es como en el fútbol o religión fanáticos ese ya no sirve si son mongólicos eso no vamos a entrar a discutir a un mongólico no vamos a entrar a discutir al que está acomodado y le dimos el huesito pelado y lo tenemos enroscado actitud de la ultraderecha nada que ver con la izquierda no? lo tenemos con el huesito pelado atrapado y sale muslo a decir no ojo que si vienen los otros le sacan el huesito pelado amenazando una cosa que eso tiene que ser hoy mañana visto como un delito entonces digo y la otra es el resto el pueblo unido que debería estar más unido que nunca que deben reclutar no a la gente de los partidos a los otros a los otros los que estamos sueltos que no trabajamos para nadie las redes tienen que ser redes de verdad no a las redes de los partidos del resto del resto hay que moverse esto que hicieron esta gente que a mí ojalá vinieran ya lo dije Tabaré Vázquez Mujica Astori a charlar conmigo a ver quién convence a quién en fin esta pasividad explica que la peor estrategia una este salen a intervenir su propia estrategia su propio comando el propio que viene ni siquiera aparece los otros tienen que esconder a la vice porque es un pato que abre la boca y es una macana tras otra este sale a decir que el caballito de batalla era decir que no tenían programa cuando ellos eran los que no tenían programa eso era obvio pero que después salga a decir el programa es una recomendación pero yo hago lo que se me antoja y que lleguen con la o sea una campaña que da vergüenza literalmente y llegan a subir ocho y pico nueve puntos y no se critica al partido nacional al partido colorado cabildo abierto bueno pues más que nada cabildo abierto es nuevo no tiene tanta experiencia pero hay que razonar todo esto no bueno un saludo pero yo también voy a ver todo esto no